Yo, David, te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, María, te acepto a ti, David, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Cuele a fiesta, sobre todo para David y para María. Es un día muy importante para ellos, también para sus papás. Es un día maravilloso para los amigos, los parientes y para la misma iglesia, también para el Padre. Es hermoso que lleguen momentos como este, en donde una hermosa mujer y un hombre dicen, queremos armar una familia, queremos ser el uno para el otro. María, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David, recibe este anillo como signo de mi amor y de quien siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto ya es una fiesta porque se inaugura una familia cristiana nueva. Y ustedes comienzan ahora, algo así como su compromiso de hacerse felices el uno al otro. Se dan cuenta que de eso se trata, ¿verdad? Y se trata también de hacer felices a los hijos o hijas con que Dios los bendiga. Unan sus manos y expresen su sentimiento delante de Dios y de su iglesia. Gracias. 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 Gracias.